Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Serena Informa, nuestro último capítulo de este año 2021. Además, una edición especial ya que cumplimos 100 emisiones al aire. Así que desde aquí, desde la Plaza de Armas de nuestra comuna, los invitamos a ver las informaciones más importantes de la presente semana. Cerrando el año 2021, la Serena se encuentra en plena temporada estival luego de realizarse oficialmente el lanzamiento del verano, ceremonia que se efectuó junto a la comuna de Coquimbo. En la oportunidad, ambos alcaldes recalcaron la importancia de trabajar de manera mancomunada para la reactivación del turismo en la zona, considerando que se trata de uno de los rubros más afectados por la pandemia. Hoy día hemos estrechado lazos con la comuna de Coquimbo y hemos trabajado en conjunto y vamos a enfrentar este verano en conjunto que yo creo que hoy día es lo más importante. Tenemos que incentivar a que la gente venga a la Serena, creo que va a venir mucha gente, pero a que se respeten los protocolos sanitarios que creo que es tremendamente relevante. Estamos muy contentos hoy día de lanzar el verano y también con nuestros amigos vecinos y con el alcalde Roberto Jacob de la Serena porque consideramos que la conurbación tiene que trabajar en conjunto. Los veraneantes que vienen nos visitan buscan también una alternativa donde mezcla todas las actividades y todos los panoramas que podemos ofrecer a ambas ciudades. Además, en dicha ocasión, ambas comunas entregaron un reconocimiento a empresas, instituciones académicas y personas que se han destacado en el ámbito turístico. Para esta nueva temporada veraniega, en la Serena, además de abrir nuevamente las puertas de su remozado faro monumental, destacan actividades como deporte playero, ferias artesanales, diversas exposiciones y talleres de astronomía. ¡Gracias! Un avance cercano al 90% tiene las obras del proyecto de instalación de la carpeta sintética de construcción de graderías de la cancha 2 del complejo Juan Soldado en el sector de las compañías. Vinimos a ver en qué estado estaba la obra, qué observaciones podían tener, así que vinimos con los técnicos, vinimos con los que están ejecutando la obra, con el hito del municipio y la verdad es que va bastante bien. Ellos nos hicieron unas pequeñas observaciones que se van a incluir dentro de una ampliación que se está pidiendo, que no es mucho, para que esto quede ya funcionando en perfectas condiciones. Así que el avance es significativo, está muy bien hecho todo y a la vez conversamos de la posibilidad de presentar un proyecto como la tercera cancha, que también es de tierra y no tiene camarines, así que nos comprometimos nosotros a hacer el proyecto, presentarlo a la gobernadora regional y esperando que nos vaya bien. El proyecto fue diseñado por la Municipalidad de La Serena y financiado con recursos del FNDR por un monto cercano a los 754 millones de pesos y viene a entregar mayor dignidad a los deportistas de las compañías. Un sueño para todos los deportistas de acá de la compañía, en cuanto a, yo le quiero decir, un sueño para todos los jugadores y los hijos, y los hijos porque resulta que aquí juegan las escuelas de fútbol, en todas las canchas acá juegan escuelas de fútbol, entonces todos participan acá, acá se hacen campeonatos, campeonatos, aquí tuvimos campeonatos de campeones, tuvimos campeonatos internacionales que han venido a jugar, entonces teniendo las dos canchas para nosotros sería, pero es fabuloso, y con la tercera cancha, mucho mejor. Además de la instalación de césped sintético en una superficie aproximada de 8.325 metros cuadrados, considera la construcción de sistema de drenajes para evacuación de aguas lluvias, malla olímpica en estructura metálica, cierres perimetales, muros de contención y la construcción de rampas de accesos. La Municipalidad de La Serena, a través del Departamento de Desarrollo Inclusivo, firmó un significativo convenio con CONAF para garantizar y facilitar el acceso de personas en situación de discapacidad, ya sea física, sensorial u otras, a los servicios recreativos y educacionales ambientales que ofrecen las áreas que conforman el Sistema Nacional de Ares Silvestres Protegidas del Estado. El documento considera la liberación de pago por acceder a las áreas silvestres protegidas del Estado a usuarios y usuarias del Departamento de Desarrollo Inclusivo, integrado por niños, niñas, adolescentes, adultos, equipos profesionales y familiares que acompañan a las visitas, según indica el Plan de Acción de Accesibilidad e Inclusión Social. Es importante un convenio de este tipo que permite que la gente con capacidades diferentes o discapacitados tenga la oportunidad de visitar los parques que tenemos y que va a ser en forma gratuita junto con sus cuidadores, junto con sus familiares. Creo que es un tremendo trabajo, aparte que se han hecho senderos especiales para ellos, se ha modificado todo para que estas personas puedan ingresar con la mayor cantidad de facilidades. CONAF, por su parte, complementará las visitas a las áreas silvestres protegidas del Estado de la región con la entrega de educación e interpretación ambiental a cargo de personal capacitado, además de incluir diversas actividades dirigidas especialmente a los niños, niñas y adolescentes y adultos, con el fin de contribuir a la sensibilización y formación de ciudadanos capaces de integrarse y formar parte del desarrollo y bienestar de la sociedad. Es un convenio bastante diseñero porque viene a consolidar todo un trabajo que estamos haciendo en todas las áreas protegidas del país de poder lograr un acceso universal. Esto significa crear rampas, crear accesos facilitados, acercamiento, uso del sistema braille también para que el disfrute y la educación ambiental derivado de la conservación de estas áreas protegidas pueda llegar a todas las personas. Todavía falta la integración, pero nosotros ahí estamos tratando de que esto sea como más integrado, no solamente yo como mamá de niños de los sordos, sino también mamás con problemas de niños con síndrome de Down, con problemas de niños con síndrome de Autista, todavía las puertas nos tienen cerradas, pero con esto estamos abriendo campos para que ellos sean integrados como niños normales que son. El presente convenio tendrá una duración de dos años a partir de la fecha de su suscripción que se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos, lo que se complementa con una charla brindada por Guardaparques de CONAF dirigida a personas con discapacidad y a sus cuidadores y cuidadoras con el fin de dar a conocer las cuatro áreas silvestres que existen en la región. Resumen informativo En la Serena se reconoció a Bitún deportistas que han destacado en competencias nacionales e internacionales, elegidos por los profesionales de la sección de deportes y vida saludable de nuestro municipio, como una forma de relevar su esfuerzo personal y familiar en las distintas disciplinas que practican. En la jornada, que contó la presencia de las concejalas Carmen Zamora y Rayén Pokomowski, además de los concejales Félix Velasco y Luis Aguilera, se contó con el valioso aporte de auspiciadores, como la empresa Pausa, Multifruits y Gimnasio Off Limits, que otorgó becas de entrenamiento para cada uno. En la comunidad Buenaventura del sector La Varilla 4, se realizó una fiesta navideña que contó con la compañía del alcalde Roberto Jacob y la concejala Pamela Saloni. En la instancia, abordaron temáticas en relación a apoyos en sus proyectos y limpieza de sus entornos, mientras que niños y niñas disfrutaron de diversos juegos junto a la Fundación de Arte y Teatro Armanac. Esta comunidad está constituida hace un mes por un total de 47 familias, quienes han regularizado la ocupación de sus terrenos y emprenden como crianceros, artesanos y agricultores. A través del Departamento de Desarrollo Inclusivo, en coordinación con la Ruta de la Neurodiversidad, comenzó la implementación de pictogramas peatonales en los pasos de cebra de la comuna. Esta iniciativa es inédita en la región y la segunda a nivel nacional, que busca hacer la señalización más inclusiva y entendible para toda la comunidad, y a su vez, favorecer la autonomía y el tránsito seguro de las personas del espectro autista. Pucha, súper bueno, súper bueno que estemos trabajando e implementando este tipo de cosas y se amplíe, no solamente aquí en La Serena, sino en varias regiones del país. Y darle seguridad, porque esto en definitiva les da seguridad, les da autonomía cuando ellos quieren cruzar la calle o un paseo peatonal, tienen las indicaciones para que ellos sepan cuándo tienen que cruzar, cómo tienen que cruzar, y eso creo que es tremendamente relevante. Estamos en deuda con ellos y creo que vamos a tener que hacerlo en todos los lugares donde haya un recinto que albergue niños en estas condiciones. La inauguración del primer paso peatonal se llevó a cabo de forma simbólica en el pasaje Ada Richard del sector de las compañías. A un costado de la sede de Autismo Cuarta Región, y se irán replicando posteriormente en zonas céntricas y turísticas de la ciudad, establecimientos educacionales, centros de salud y edificios públicos. Esto es el principio de muchas cosas que nosotros queremos como familias, pero no solamente dentro del espectro, esto sirve para niños con discapacidad también directamente, entonces es muy importante que La Serena sea una ciudad inclusiva y se vaya replicando en otras comunas. La secuencia de pictogramas irá pintada en un extremo del paso de peatones, lugar donde se fija la vista al cruzar la calle y se harán azules, en coherencia tanto con el color que hace más visible las enmarcaciones de tránsito, como con el color que representa el autismo en todo el mundo. Los pictogramas serán para, mira, autodetenido y cruza. De esta forma terminamos la presente visión de La Serena Informa. Recuerde seguirnos también a través de nuestras redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla y también en www.laserena.cl. Como municipio además, les deseamos un próspero año 2022 y nos veremos en una próxima edición. ¡Gracias!